¡Hola, Max! ¡Sal de mi alcoba, Phoebe! ¡Ay, mira a nuestro pequeño ángel jugando con su... ¡Ah! ¿Por qué estos juguetes son puntiagudos? Linda, tú prometiste levantar tus juguetes. Lo sé, pero es mucho más fácil no hacerlo. Chloe, cuando dices que vas a hacer algo, lo haces. La Thunder Promesa es tan fuerte como el Thundertanium. Voy a levantarlos. ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Eso suena a... ¡Blobin! ¡Hola, Thunder Familia! ¿Estás flotando? ¿Flotando? Sería una locura. No, estoy sobre mi patineta invisible. ¡Blobin! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Chloe, viene cansado. ¡Jaja! 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 Escuchen. Hoy vine porque mis científicos de Blobco iniciaron una división de modas. ¡Oh! ¿Y harás ropa ahora? ¡Hay un descuento, familia! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No! ¡Como sea! ¡Quiero que Thunderman sea la cara de nuestra línea de otoño! ¡Oh! ¡Me... me halagas, Blobbin! Pero... ¡Ya me retiré como superhéroe! ¡Oh! ¡Pero ha sido la cara de muchos productos! ¡Eso es cierto! ¡Hola! ¡Soy Thunderman! ¿Saben? Después de salvar al pueblo de los villanos, me gusta salvar mi cara de los rastrillos. Con la Thunderman, loción para después de salvar. ¡Jaja! 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 ¿Te prometes ayudarme? ¡Lo prometo! ¡Jaja! ¡Esto se siente extraño! ¡Creo que no era Unitaya! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Los pañales! ¡Me ha pasado! ¡Jaja! 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 ¡Pues a 않아요! ¡Li desperto! ¡Jaja! S色еть� in the że autistic också jaja ya y bambo participating yo y puedo hacer un skssen dadgurof you in the same way duro da de Pet! ¡Jaja! ¡ ad couver 너희 ¡Pobre Thunder! ¡Usará mis truces hoy! ¡Oh, Hank! Jamás había visto a Blobin tan emocionado. Sí, yo tampoco. No voy a hacerlo. ¿Qué? ¡No voy a avergonzarme en un restaurante que esté repleto! ¿No ayudarás a Blobin? Sí, sí lo hará, Chloe, porque papá lo prometió. Y una Thunder promesa es tan fuerte como el Thundertanium. ¡Ah! A menos que un loco tipo rico quiera poner tu cara en sus truzas. Aquí está mi caja de Thunder Manicoti. Expiró hace tres años. Me voy a arriesgar. ¡Es como tener una alfombra de cactus! ¡Troy! Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tus juguetes están tirados? ¡Nos prometiste que los recogerías! ¿Eh? Tú rompiste tu promesa con Blobin. ¡Adiós! ¿Dónde estabas? ¡Te perdono! ¡Adelante! Y ahora, el ex superhéroe Thunderman. Y ahora mírenlo con su Thundertrusa. ¡Tan feroz! ¡Tan cómodo! Su fino algodón me mantiene superfresco al llevar a mis hijos a la escuela. ¡Oh! Cuando vengo a Splat Burger a cumplir mis promesas. Y con su nueva y exclusiva tecnología. Díganle adiós a esos cajones revueltos. ¡Adiós, cajones revueltos! ¡No es grandioso! ¡Usen Thundertrusas! ¿Quién quiere? ¡Un par! ¡Una truza es gratis! ¡Gratis! ¡Las dos gratis! ¡Al menos pruébenlas! Lo siento, Blobin. No en todas se gana. ¿Eso tiene sentido? No es el fin del mundo. Al menos mi cara no está en esto. ¡Adiós, Thundert familia! Y yo estoy orgullosa, cielo. No, bueno. No me importa quedar como un tonto si nuestra hija aprende la lección. ¡Adiós a los cajones revueltos!